Ayer lo vi y se quedó en ti, no sé si fue el dulce aroma de su piel Que me cautivó, que me lloró y no he podido olvidar aquel mirar su tierna voz cuando me guardó Con su destino creer, dime que he hecho yo para merecer estar en esta situación Y si no es para mí, dime por qué, razón fue que la conocí, si no es para mí, dime por qué me enamoré Desde que lo vi, desde que la vi Se me quedó grabado un color y esa sonrisa en medio lado cuando estábamos bailando Y tu voz cuando me susurró al oído que te estaban esperando Y quedé con una niña increíble que no aceptaba tu partida Y me fui, pero por la mente y la realidad Con su destino creer, dime que he hecho yo para merecer estar en esta situación Y si no es para mí, dime por qué, razón fue que la conocí, si no es para mí, dime por qué me enamoré Desde que te vi, me dije a mí mismo que ya la encontré, pero fallé ¿Qué puedo hacer si tu corazón le pertenece a otro ser? Me mancharé, me mancharé Me mancharé, quedaste en mí, como tu espada plasmado maquí en mi alma Que me hace perder la calma, si, no eres para mí porque te conocí Ayer lo vi y se quedó en mí, no sé si fue el dulce aroma de su piel Que me cautivó, que me ayudó y no he podido olvidar Aquel mirar, su pierna voz, cuando me entrego adiós Con su destino creer, dime que he hecho yo para merecer estar en esta situación Y si no es para mí, dime por qué, razón fue que la conocí, si no es para mí, dime por qué me enamoré Desde que lo vi, desde que lo vi, desde que la vi, divina Y este es otro palo, pero esta vez con divino Es más, me encanta Esta es la cita Oye, a lo calidoso Ey, y pa' lo mamoso Guarde El beatmaker Espera ¿Quieres un lápiz número dos? Ja, 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 ja Uh, pa' los delgueros Con sentimiento Sonido Perdido